en este tutorial vamos a explicar cómo entraríamos en modo programación que en este caso sería entrar en modo ingeniero en la central galaxy dimension y para poder entrar en modo ingeniero explicaremos cómo habilitarlo para ello vamos a utilizar una central honeywell galaxy dimension que es la que poseo y también utilizaremos el teclado cp03701 con el cual haremos el tutorial tenemos en cuenta que el código gestor es 1 2 3 4 5 y el código ingeniero es el 1 1 2 2 3 3 que son los que vienen de fábrica para poder entrar en el modo ingeniero tenemos que habilitarlo con anterioridad estos son los pasos a seguir pulsar 1 2 3 4 5 y dar a la tecla enter hasta que ponga 10 igual armado después pulsamos 48 que será acceso ingeniero y dar a la tecla enter después sale 1 acceso sistema y dar a la tecla enter después sale 1 igual ingeniero y dar a la tecla enter le saldrá 0 igual a inhabilitado pues pulsaremos el 1 que significa que está habilitado y después la tecla enter después de todo esto pulsar la tecla escape hasta salir al menú principal ahora que estamos en el menú principal pulsamos 1 1 2 2 3 3 y pulsamos la tecla enter hasta que salga 10 igual armado pulsamos la tecla escape y como pone en el display ya estamos en el modo ingeniero ahora ya podríamos configurar la central bueno aquí tenemos el teclado de la galaxia y para entrar en modo ingeniero tenemos que poner primeramente el código de gestor que es 1 2 3 4 5 que es el de fábrica y el enter no va a salir este fallo de acuerdo como nos puede pasar cualquier otro fallo damos a enter vale ya estamos en 10 armado nos vamos a la sección 48 vale acceso ingeniero damos a entrar haces en género al 1 si entrar acceso sistema un ingeniero entrar y me pone ingeniero 0 deshabilitado pulsamos el 1 y está habilitado damos a enter de acuerdo y ahora ya damos escape escape hasta que salgamos a digamos al menú principal y ahora vamos a entrar en el menú ingeniero que sería con el código ingeniero es 1 1 2 2 3 3 que es el que viene de fábrica vamos a entrar nos pone falla el lingo que es en que el fallo que se haya salido anteriormente y damos escape y aquí ya pone modo ingeniero con lo cual ya estaríamos para programar todos los parámetros posibles de la central porque estamos en el modo ingeniero aquí termina este tutorial parece una tontería pero para una persona que nunca ha trabajado con la central galaxy puede llegar a ser difícil poder entrar en programación creo que bien explicado y muy gráfico espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias